¿Qué es el cloud? El modelo de provisión de servicios en tecnología para nosotros es esencial, es parte de nuestro ADN y es parte de nuestra estrategia, no solo en T-Existen sino en el grupo de Estéleco. SAP es el elemento esencial también desde el punto de vista de aplicaciones porque no se puede hablar de cloud si no hablamos de un contexto de estandarización fuerte de aplicaciones y SAP es el paradigma y es el ejemplo de aplicaciones estándar en estos momentos desde el punto de vista de gestión. Servicios dinámicos en SAP significa flexibilidad, significa capacidad dinámica, es decir, el cliente solo paga lo que verdaderamente usa, significa capacidad de crecimiento, significa escalabilidad, significa el mejor ejemplo de cómo aplicar la tecnología cloud en un ámbito concreto y en este caso de SAP. Y significa también seguridad y movilidad que son elementos indisociables del contexto cloud en su conjunto. Bueno, nosotros formamos parte del ecosistema SAP. No en vano somos el mayor integrador europeo en el ámbito SAP y probablemente somos el mayor proveedor de servicios de infraestructura asociados a SAP. Trabajamos con ellos muy fuertemente tanto en el desarrollo de nuevos productos como en la adaptación de sus productos a nuestros entornos. Las relaciones son fluidas, para nosotros es un partner esencial, pensamos que nosotros también somos un partner importante para ellos y bueno, y en ese contexto trabajamos codo con codo para mejorar tanto el portfolio de SAP como el nuestro. Nosotros pensamos que es un ámbito de crecimiento, claro, en gran, en pequeña empresa, perdón, claramente, SAP necesita poner su infraestructura a disposición de estas compañías, cosa que hasta ahora es relativamente difícil. En la gran empresa estamos hablando fundamentalmente de la transición al mundo HANA. La transición al mundo HANA es una transición compleja desde el punto de vista tecnológico, pero sobre todo es un paradigma. Pasamos de sistemas de procesamiento de información a sistemas de procesamiento de datos. Y ahí en muchas organizaciones lo primero es hacer el business case, es decir, ver para qué vamos a utilizar esa infraestructura. Ahí lo que ofrecemos a nuestros clientes es la infraestructura y el software entero, junto con los casos de uso que permiten asegurar que un cliente puede o no puede ir al mundo SAP HANA. B-Cloud es el elemento que de alguna manera hace posible la gestión de infraestructuras en cloud. Y para ello es esencial desde el punto de vista de ofrecer una plataforma, como hemos dicho antes, segura, fuertemente escalable, en un contexto además de estándar de mercado, que permite a los clientes cambiar rápidamente de proveedor cloud, en un contexto en el cual las aplicaciones pueden subir al cloud y por lo tanto pueden obtener los clientes todos los beneficios asociados al cloud. B-Cloud es el elemento esencial de cómo proveer infraestructura de aplicaciones en cloud. B-Cloud es el elemento que es un mercado de gran corporación que probablemente requiere soluciones muy específicas, pero también al entorno, digamos, de las pequeñas y medianas empresas. Ahí vemos que hay capacidades muy importantes desde el punto de vista de la aplicación de cloud para que una empresa rápidamente pueda gestionar, incluso por ella misma, a través de un autoservicio de cloud, cuál es la disponibilidad de infraestructura que requiere, cuáles son las aplicaciones, cómo gestionar su entorno de movilidad. En ese sentido, nosotros incluso a nivel español estamos proveyendo una oferta a precio cerrado, de tal manera que todas las empresas pueden saber cuánto les va a costar aquello que estrictamente van a utilizar en el contexto de sus operaciones. B-Cloud es un temor muy fundado el tema de la seguridad desde el punto de vista de cómo ofrecer estos servicios. Hay varios temas cuando hablamos de seguridad. El primero es el de la seguridad jurídica y es importante tener un marco global que sea común, en este caso en el ámbito europeo. Es decir, las empresas tienen que saber dónde están sus datos y para qué se van a utilizar, desde el punto de vista estrictamente jurídico. Y tienen que saber que si están residentes en otro país, ese país tiene un esquema jurídico similar al de la empresa en cuestión. El segundo es el tema tecnológico, es decir, cómo podemos asegurar que tecnológicamente los datos están seguros y que la transmisión de esos datos a través de las redes es adecuada. La verdad es que ser un operador de telecomunicaciones como somos nosotros, nuestro accionista es Doestelecom, y las inversiones que hemos hecho en los últimos tiempos en seguridad facilitan que cuando hablamos de cloud híbridas o de cloud privada podemos asegurar a nuestros clientes un entorno de seguridad completo desde el punto de vista tecnológico y como digo, el hecho de ser una empresa cuya matriz es alemana, pues lo que nos permite también es entender cuáles son las particularidades jurídicas de nuestros clientes. Y en ese sentido, yo creo que razonablemente tenemos un entorno en estos momentos fuertemente seguro y muy armonizado a nivel europeo. Desde el punto de vista técnico, flexibilidad, escalabilidad y seguridad, y además integración con todo el entorno, digamos, tecnológico actual. Desde el punto de vista financiero, la transformación de CAPEX a OPEX, es decir, las empresas no tienen que hacer inversiones, podemos proveerles de esas infraestructuras a un precio predefinido y además con unos niveles de escalabilidad y seguridad muy importantes. Gracias. 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 Gracias.